Buenas tardes a todos, yo soy Ignacio, o Guido, porque ella está muy firme con esa decisión y bueno, agradecerles a todos que hayan venido acá y bueno, eso, trátense bien que somos muchos acá así que, tenía muchas cosas para decir, no sé si se me ocurrirán todas, pero bueno, básicamente eso estoy un poco convulsionado, hace muy poco que pasó todo esto y me parece, digamos, maravilloso y mágico todo esto que está pasando y bueno, yo quisiera que esta situación que estoy viviendo hoy que me toca a mí, como le ha tocado a otros o le podría haber tocado a otros, digamos, sirva también un poco para potenciar esta búsqueda y que entendamos todos, digamos, la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización. Así que, bueno, eso y bueno, gracias, muchas gracias a... ¿Me pueden ayudar? Quizás no me ayuden, pero bueno, ya que están, pregunten, de todas maneras van a preguntar. ¿Qué sentiste el martes cuando te enteraste? No sé, no te sabría decir. Quizás si volvemos a repetir esto dentro de unos meses voy a tener una perspectiva más clara de lo que me pasa, de verdad, no sé, son muchas emociones muy juntas, digamos. Es una alegría, una alegría enorme, no solamente por mí, sino también porque yo sabía que esta respuesta y saber efectivamente encontrar una respuesta positiva iba a traer alegría a un montón de gente. Máxima, digamos, además teniendo en cuenta la familia de la que vengo, que son, digamos, puntales fundamentales en esta búsqueda. Entonces, para mí es... veo en ellos la alegría en sus ojos y me parece alucinante, eso me parece realmente maravilloso. Yo lo estoy disfrutando, pero además lo que yo más disfruto es la felicidad en los demás, digamos. Ver en ese espejo cómo se están regocijando y están sintiendo la satisfacción de un trabajo, de alguna manera de un trabajo cumplido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariano García de Telefe Noticias. Sí. Pacho, te podemos decir, por la pregunta... Pacho o Ignacio. Vos sabés, Ignacio o Guido, que entre colegas decíamos, ¿cómo te tenemos que preguntar por Ignacio, por Guido? Recién algo adelantaste con Estela al lado cuando tomaste el micrófono y creo que nos haces un gran favor. ¿Dónde te sentís más cómodo en cuanto a tu identidad después de esta convulsión que vos mismo describís, que sentiste a partir de la noticia? No, me siento más cómodo, y esto es re trillado, ¿no? Pero es verdad, es la verdad, digamos. Yo estoy acostumbrado a mi nombre Ignacio y lo quiero seguir manteniendo, lo voy a seguir conservando. Y esto, también entiendo que hay una familia que hace treinta y pico de años que me está nombrando de esa manera y para ellos soy Guido, digamos. Pero me siento cómodo con eso, me siento cómodo con la verdad que me toca y nada, esencialmente estoy feliz, digamos. Sí, sí, muy feliz. Y agradecido. Yo ahora, más allá de que uno tiene de alguna manera una conciencia y un seguimiento de lo que son las abuelas, de lo que es la lucha de mi abuela, la tengo acá, más allá de eso, viviéndolo, ahora me enteré de un montón de cosas que no sabía, ¿no? Como era lógico pensar. Así que, además, una gran admiración a toda la gente que ha trabajado para restituir la identidad, no solo la mía, sino la de toda la gente que ha participado de este penoso capítulo nacional, ¿no? Edgardo Esteban de Telesur, ¿cómo fue el reencuentro o el encuentro con Estela? ¿Y cómo fue ese proceso o esa inquietud que tuviste vos de buscar justamente, o las dudas que tuviste para llegar a encontrar a Estela? El reencuentro fue maravilloso, muy lindo, es, digamos, siempre cuando hay amor, viste, es maravilloso, el abrazo y todo eso tan esperado. Evidentemente, para mí es diferente que para ella, porque, digamos, yo hace, ¿cuánto? ¿48 horas? Hace unos días, dos días que estoy, que sé quién soy, o sé quién de verdad soy, o sé quién no era, o no sé, o algo de eso. Pero hace dos días solamente es un poco fresco, pero la verdad que he recibido muestras de afecto tan hermosas y tan genuinas que estoy también muy agradecido de eso, fue muy lindo. Y con respecto a la pregunta de cómo llegué a preguntármelo, me parece que es lo que le pasa a todos y lo que quizás le esté pasando a alguno que me esté mirando ahora, digamos, hay como unos ruidos que tenés en la cabeza y como unas maripositas así de dudas y de preguntas que están ahí fuera del campo de visión y uno, hay cosas que no las sabés, pero las sabés y empezás a pensar y empezás a darte cuenta. Hasta que quizás, de pronto, como en mi caso, llega algún indicio cierto y a partir de ahí arrancás con la búsqueda. En mi caso fue extraordinariamente rápido y también esto lo quiero decir, el proceso de búsqueda que inicia cualquier persona para averiguar su identidad, que tiene dudas o lo que sea, es completamente confidencial, salvo esta vez, bueno, porque se filtró, no sé por quién. Sabemos por quién, pero bueno, se filtró un poquito, la noticia parece que era muy importante y se filtró y he estado como medio escondido estos días para poder llegar primero al encuentro íntimo que es lo realmente importante y no todo esto que también es importante, sino para qué vienen. Pero yo quería primero conocerlos a ellos antes de dar la cara, digamos, de dar la cara y de estarte contestando. Pero te digo que el proceso es extraordinariamente cómodo y muy respetuoso y rápido. Liliana Arias, de Radio Nacional. Oh, cómo son, ¿eh? Sí. Sácalos. No, es que tenemos códigos. No, no, acostúmbrate porque tenemos códigos, somos periodistas, es eso. Bueno, preguntarte, hace 18 días comenzabas una búsqueda, muy cortito, en 18 días se definió tu identidad. ¿Qué es lo que a vos te hacía ruido y qué fue lo que te definió venir a vuelas? Quizás sea una duda de más tiempo. Hace 18 días me hice la extracción, digamos, que es otra cosa. Ya te digo, hay cosas que no se pueden explicar, que vos no terminás de entender. Yo, por ejemplo, estoy cerrando una pregunta que hace mucho que siempre me habían hecho en alguna nota, como sabrán, yo soy músico, y siempre me preguntaban de dónde viene tu pasión por la música. Y yo la verdad que no sabía. Porque en el medio ambiente en el que me crié, que me crié fenómeno, con una pareja que me crió en el mayor de los amores, digamos, el medio ambiente me destinaba a otra cosa. Entonces, terminar haciendo otra tarea que la que uno iba direccionado naturalmente, eso era un ruido, uno de los ruidos que yo tenía. ¿Eso se ha adoptado? Sí, 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 ahora. En ese momento lo supe hace dos meses. Me enteré el día de mi cumpleaños y bueno, ahí arrancó eso. Así que es bastante fresco. Y bueno, y ahora, nada, viene todo esto. Nada, no. Guido, ¿qué tal? Ignacio. ¿Qué tal? Fernando Alonso de Canacci. Vamos por Ignacio. Guido, Guido, Guido. Sí. No, Guido, preguntarte cómo crees que va a seguir tu vida y qué pensás de aquí en adelante que va a seguir tu vida. Y por otra parte, la jueza Servini de Cubría quiere citarte para seguir la investigación. Si tenés algo que aportar sobre eso y si se lo has... No, no, sabemos que está suspendida la citación. Digo, pero si tenés algo para aportar con relación a tu infancia y a quienes te criaron o a esa persona que te podría haber llevado al campo. No, eso la verdad que lo vamos a decir en el momento que haya que decirlo, digamos. Yo te digo y le repito a todos y quizás lo voy a decir un millón de veces. Me parece que el sentido mío de que yo esté acá hoy y que no esté cómodamente instalado en un departamento, mirando televisión o con mi abuela o lo que sea. Tiene que ver con, por ahí, de alguna manera aportar mi grano de arena para tratar de generar la conciencia, para volver a la búsqueda de la restitución. Me parece que acá lo importante es eso. En esto está dividido claramente en dos cosas y yo lo veo ahora y lo siento en carne propia. Una cosa es este aspecto público, digamos, que tiene que ver con el trabajo de ustedes y con todo eso. Y otra cosa es la vida que yo estoy teniendo ahora personal, interna, que también está bastante convulsionada y que estoy tratando de reencontrarme con esta gente y de establecer un vínculo que tiene que ver con una familia nueva, digamos. Eso para mí es maravilloso. Lo que yo te puedo aportar de mi infancia es que tuve yo hasta hace dos días y ahora también, tuve una vida extraordinariamente feliz, digamos. Y a esa vida feliz y extraordinaria se le suma esta maravilla de poder, digamos, ser parte de esta historia y de saber que queriéndolo o no queriéndolo voy a entrar de alguna manera en los libros de historia. Y es un peso, bueno, que hay que llevar, digamos. Así que, eso. Gracias. No, gracias a todos. ¿Cómo andan? Hola. Guido, acá arriba. Buenas tardes. Gonzalo, así es de... Ah. Pacho, ¿cómo estás? Bien, querida. ¿Cómo andas tanto tiempo? Muy bien. Bien. Vos estuviste, según se pudo saber, cinco horas con tu mamá. ¿Vos tuviste alguna vez alguna percepción, como qué sé yo, le quedó a Juan Cabandié que él alguna vez se tenía que llamar Juan? Juan, ¿a vos te quedó alguna percepción de aquello que fue? No, de verdad que no, no, no. No, no creo, no, no sé, no sé. Seguramente esas percepciones o esas cuestiones, esas cosas que vos me preguntás, creo que tienen que ver con cosas más intangibles también, ¿no? Como eso que decía recién, de por qué uno...